una inversión millonaria en el transporte público en el Valle de San Fernando. Pues Brenda Márquez tiene los detalles porque un congresista logró obtener dinero federal para ello. Brenda, vamos contigo, adelante. Buenas tardes. Efectivamente hay excelentes noticias para todos los residentes del Valle de San Fernando, pues hoy el congresista Tony Cárdenas anunció disposiciones en la ley Invest in America que beneficiarán a toda la región. El proyecto de ley de 547 mil millones de dólares incluye 19.1 mil millones de dólares que serán destinados para renovar el transporte en la infraestructura del Distrito 29 de California. Ese dinero va a ir por las carreteras por la Danais Boulevard, los autobuses, etc. Y con eso vamos a tener mejor transporte público para las personas que trabajan y viven aquí en el noreste del Valle. La medida es un plan a cinco años que además busca crear más trabajos para la comunidad utilizando inversiones federales en las carreteras, puentes, tránsito y ferrocarriles de la ciudad. Vamos a ver más trabajos en construcción y hay muchas personas que son latinos que trabajan en construcción. Varios residentes de la zona reciben este proyecto de ley con mucho optimismo y nos explican el impacto que tendría en toda la comunidad una acción como esta. El problema que hay aquí, pues las calles están bien dañadas ya. Es un ejemplo, por el Angersim y todo eso, todas las calles se están hundiendo y todo. A mí lo que me parecería bien es que limpiaran las calles de Los Ángeles porque sí, sí las veo sucias. Este es lo que a mí me interesaría, que las limpiaran. Cabe destacar que el proyecto Invest in America fue propuesto luego de que Cárdenas destinara más de 196 millones de dólares para colegios y universidades del Valle de San Fernando con el propósito de ayudar a las instituciones a recuperarse económicamente de la pandemia. Desde el Valle de San Fernando, yo soy Brenda Márquez, Noticias 62, Tu Ciudad, Tu Equipo, regreso a la conexión al estudio.